Bienvenidos un día más a Lunares de Colores. El vídeo de hoy no va a ser ningún tutorial, simplemente va a ser un vídeo de inspiración, un proceso creativo, como queráis llamarlo. Simplemente la finalidad del vídeo de hoy es que disfrutéis y os relajéis. Os dejo con el proceso creativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!